En los últimos días se realizó aquí en la provincia un debate regional en torno a la escuela secundaria y se está buscando justamente una transformación que se pueda llevar adelante en lo que es este sector. ¿De qué se habló allí? ¿Cuáles son los puntos que se quieren llevar adelante y se quieren implementar, profesora? Bueno, estos días, desde el martes primero hasta el día de ayer, el día 3 de octubre, se realizó un seminario organizado en realidad por UNESCO-UNICEF, UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y UNICEF que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ambas instituciones que buscan garantizar los derechos de las infancias, las adolescencias, asegurar el bienestar de estos actores en nuestro mundo, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia de intercambio y de gran enriquecimiento. En este seminario participamos, por supuesto, las autoridades de UNICEF, UNESCO y no solo de la Argentina, sino también de Uruguay. UNICEF, Uruguay, UNESCO, Montevideo y a su vez representantes de ministerios de educación de algunas provincias, ¿sí? De Córdoba, de Mendoza, de Salta y de Tucumán. Bien. El primer día fue de modo virtual y con mesas de trabajo de autoridades, con las palabras de nuestra ministra, justamente hablando sobre la transformación de la educación secundaria, también las palabras del ministro de Córdoba, el ministro de Mendoza y las autoridades de UNICEF y UNESCO, una instancia virtual muy importante y enriquecida. Dentro de lo que es la transformación de la educación secundaria, este seminario lo que pretendía era profundizar sobre el tema de la lectura y la escritura. Ajá. En secundaria también porque, lamentablemente, y en base a los desempeños de nuestros estudiantes, fundamentalmente en el área de lengua y de matemática, hay chicos que llegan al primer año de la secundaria sin las habilidades y los conocimientos esenciales y básicos para afrontar la lectura, la escritura y la oralidad. O sea, si bien la alfabetización es un objetivo del nivel primario y estamos trabajando mucho como provincia y como país incluso en el marco del plan de alfabetización nacional y provincial en el nivel primario, esta jurisdicción considera que es importante hacer acciones en nuestro nivel, en secundaria y en primer año. Bien. Porque no se trata de culpabilizar a nadie, el estudiante llega en esas condiciones y tenemos que actuar, tenemos que trabajar para compensar saberes y que los chicos cuenten con estas habilidades que son necesarias e imprescindibles para que pueda aprender en todo su secundaria y en todas las disciplinas y áreas correspondientes. Y allí, profesora, también lo marcaba la propia ministra en su momento, que se habló del desarrollo de las nuevas tecnologías, digo, de todos los avances que hubo en este tiempo y de cómo eso se puede aplicar a la educación. ¿Cómo lo ven ese tema aquí en la provincia? Sí, así es, porque leer, escribir y hacer uso de la oralidad, no solo en términos convencionales, que ya es, por supuesto, muy importante poder leer un texto de un libro, ¿no?, de una noticia periodística, pero sabemos que hoy el mundo está atravesado por la digitalización en todos los sentidos, a través del celular, los chicos en una ventana hacia el mundo, ¿sí?, y sabemos que es un dispositivo que incluso hasta en familias muy vulnerables y de bajos recursos está presente, ¿sí?, hay una gran valoración sobre estos dispositivos, que incluso las mismas familias llegan a, tienen la posibilidad de tener un dispositivo a través del Estado, con los programas educativos, este año incluso a las escuelas secundarias mediadas por tecnología, que son 58 en la provincia, se hizo entrega de 400 computadoras a los chicos, que son estudiantes de zonas rurales, muy dispersas, y a partir de estos dispositivos y la conectividad a Internet, justamente en esta semana estamos instalando antenas Starlink en estas escuelas que han sido provistas por UNICEF en convenio, y la provincia se hace cargo del servicio mensual de Internet, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque da cuenta de garantizar el derecho a la educación y disminuir la brecha digital en nuestros estudiantes en la ruralidad. Claro. El 60% de las escuelas de Tucumán son de la ruralidad, así que esta gestión está poniendo mucho énfasis en trabajar con la ruralidad también. Le consulto sobre otro tema, aparte de lo que han sido estas jornadas, profesora, pero justamente destinado a lo que tiene que ver con los avances en la tecnología, porque hay un proyecto presentado en la legislatura que tiene que ver con la formación, buscar la formación escalonada para los docentes en base a las herramientas que puede brindar lo que es la inteligencia artificial el día de hoy, ¿no? Este proyecto presentado por la legisladora Barra Gainace. ¿Cómo la ve esa situación? Ya desde el ministerio, desde la política de la formación docente, no solo lo que es la formación docente inicial cuando los estudiantes futuros docentes se cursan su carrera de grado, sino también la formación docente permanente. Se están incorporando instancias de formación destinadas a los docentes en torno a todo lo que implica la educación tecnológica, la educación mediada por tecnología. En ese sentido, a principio de año hay una circular de nuestra dirección que propone la realización, los primeros días de clase, el primer mes, de talleres multidisciplinares. O sea, la idea es que los chicos trabajan articuladamente con sus docentes en base a distintas temáticas que van surgiendo a lo largo de los años y en esta oportunidad se optó por la inteligencia artificial justamente, propuestas atravesadas por la inteligencia artificial. O sea, que para nosotros es muy importante que el docente tenga las herramientas pedagógicas necesarias para afrontar la enseñanza mediadas por las tecnologías. Un docente que no esté a la altura, efectivamente va a estar muy complejo de garantizar calidad en la enseñanza, porque el mundo está mediado por la inteligencia artificial y muchos otros aspectos que hacen a la digitalización hoy. Bien, profesora, le agradecemos mucho que nos haya brindado estos minutos para poder charlar de estos temas. Siempre es muy valorable ver cuál es el camino que quiere llevar adelante la provincia en torno a la educación, que es uno de los puntos importantes a nivel social. Muchas gracias a ustedes, lo único que les quería comentar brevemente que el segundo día del seminario vinieron todos estos representantes que nos encontramos el primer día de modo virtual a Tucumán y visitamos dos escuelas de Lomas de Tafí, la escuela secundaria Lomas de Tafí Costelo y la escuela Costelo de Tafí Viejo y la verdad que fue una experiencia hermosa. Se fueron muy contentos, tanto las provincias vecinas como las autoridades de Uruguay. Una buena mirada sobre... Y el tercer día empezamos en Buenos Aires, así que bueno, muy contentos. Volvimos anoche, muy contentos porque ayer fue una mesa excelente de mucho diálogo, intercambio y atravesada por las experiencias e investigaciones de especialistas, así que muy contentos. Esperemos que podamos ir aplicando todas estas innovaciones que quizás están en otras regiones o en otras provincias, que hagan la mejora de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias, buen día para todos. La profesora Rosa Cazares es directora de Educación Secundaria, llevaron adelante la provincia, formó parte de lo que fue este encuentro regional en donde participaron delegaciones de UNICEF de Uruguay, y también personalidades de los ministerios de Educación de Córdoba, de Mendoza, de Salta, en el marco de un debate sobre la transformación de la escuela secundaria en distintas jornadas que se han llevado y que se han realizado durante toda esta semana. Y hablando también sobre los puntos centrales, entre ellos ver la posibilidad y trabajar en los indicadores que marcan que el chico entra al secundario sin los niveles correspondientes de lectura y de comprensión, y es por eso que se está trabajando en ello aquí en la provincia, y también en adecuar las distintas nuevas tecnologías para el desarrollo de la educación, no solamente de los chicos, sino también del desarrollo de los docentes.